Le tengo que dar la honra a David Moraes, que ha sido el repulsor de la idea, fue el que vino a decirme lo que inmediatamente se lo traeré yo al ministro principal, a Fabián, y os puedo asegurar que no dudó, y dijo sí, ya, cuando quiera. Y por eso hoy estamos aquí. Decía yo antes un poco en broma, porque hoy yo creo que sobran las palabras y nos vamos a quedar con vuestros gestos y con vuestros actos, que David ha conseguido con cuatro minutos de coreografía, aunque luego se ampliara, lo que Fabián y yo llevamos peleando, ¿cuánto tiempo? Tres años ya. Y yo que me he quedado antes viendo un poquillo el ensayo, la verdad es que te ponen los pelos de punta. Eso de tener a gente de Gibraltar, a gente de la línea, a gente del campo de Gibraltar. En realidad, en este día internacional del flamenco, bailando, la verdad es que te ponen los pelos de punta. Esa es la imagen que desde luego nosotros estábamos peleando que se diga y vosotros nos la vais a dar, no solo a nosotros, sino que se la vais a dar al mundo entero. Así que este es el mejor ejemplo de convivencia, de cómo se llevan bien dos pueblos que además están hermanados. Así que hoy sobran las palabras, así que os toca ahora a vosotros.